En principio, después de este tramo tan duro y otro tramo tan duro que se avecina esta otra semana, con el partido también entre semana, la semana que viene, el miércoles, pues bien, recuperando primero los dos primeros días de semana de los esfuerzos que hemos hecho en estos tres días seguidos y luego, bueno, preparando ya con mucha ilusión y con muchas ganas el partido del domingo con el Deportivo. Bueno, yo creo que nosotros, más allá del rival hoy en día, lo que decidimos, como te decía, cuando volvimos a iniciar los entrenamientos es seguir mejorando nosotros, es decir, qué hemos visto en estos tres partidos que no nos guste, mejorarlo, qué queremos incidir en el modelo de juego que tenemos y queremos reforzarlo, y bueno, evidentemente estudiar al rival, ver sus virtudes, que son muchas, su deficiencia, que son pocas, pero que evidentemente intentaremos buscarlas, ¿no? Es decir, yo creo que es un partido con un alto contenido de motivación para los dos equipos, con lo cual en esa parte no vamos a tener que incidir mucho y sabemos que, bueno, que estos duelos directos pues siempre dicen lo que dicen en la clisificación, pero que son muy, muy igualados y que se van a decidir pequeños detalles. Sí, está claro, ¿no? Ganamos allí en Coruña, queremos ganar aquí también en Badajoz y seguir mejorando o igualando de momento esos números de la segunda vuelta. Es verdad que ya a partir de aquí el calendario cambia, ¿no? Por el tipo rival, el Deport fue en la primera vuelta, el cuarto, ahora es el segundo, y sí que cambia luego ya mucho el calendario en los siguientes partidos, pero sí que es cierto que debemos mejorar los números de la primera vuelta, sabiendo que tenemos todavía los dos partidos estos famosos atrasados que creo que se van a jugar en los próximos 15 o 20 días, ¿no?, en este mes de febrero y una vez que igualemos eso sabremos lo que tenemos, ¿no?, pero el objetivo es ese, intentar mejorar resultados de primera vuelta y conseguir el mayor posible de puntos, ¿no? Sí, está claro, ¿no? Es decir, es la plantilla que tenemos de aquí al final, estas 21 jugadoras son las que nos van a dar la permanencia, estamos convencidos de ello, y yo creo que, bueno, que es verdad que queríamos incorporar una jugadora de última hora, no ha podido salir, tenemos que conformarnos con esa 21, queríamos 22 para afrontar este tramo ahora sin problemas de lesiones y tal, pero bueno, ya como te digo, estas son las que están, estas son las importantes, la han sido siempre, evidentemente, y ya con esta hay que ir a muerte hasta el final, ¿no? No, bueno, mantenemos las dos bajas que teníamos en el partido anterior, tanto Amanda como Patrick son, ya te dije, procesos de 15 o 20 días y que no van a estar ni hoy ni en el Atlético de Madrid seguro, esperamos recuperar la vía de cara al día 14 si es que jugamos, al final porque tampoco lo sabemos todavía, que esa es la mayoría de incertidumbre que tenemos, y recuperamos a la vía de Ed por sanción que vuelve al equipo y vuelve a la convocatoria, a partir de ahí esperamos no tener ninguna baja más, y bueno, estas 18 jugadoras disponibles son las que van a estar el domingo, si Dios quiere. ¡Gracias! ¡Gracias!